¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, es un verdadero placer estar aquí nuevamente con ustedes en la pelota en el fondo, su canal preferido de YouTube. Bueno, señores, señores, realmente nos queda solamente una jornada de campeonato, se acabó esto prácticamente, ya se empieza a definir las cosas, y después de la semana de clásico que ahorita vamos a tocar, cómo no, pues ya América, Monterrey, Pachuca, y Santos prácticamente son los cuatro equipos, tendría que ser una verdadera tragedia a los de Santos, y que le vaya muy bien a Tigres para que esto cambie. Así que América, Monterrey, Pachuca, y Santos están ya en cuartos de final. Cabe señalar que el único equipo desde que se instaló este sistema de competencia y de puntuación, el único equipo que ha repetido todos los torneos dentro de los cuatro primeros es el América, el líder de ese torneo con treinta y cinco puntos, seguido de Monterrey con treinta y cuatro, Pachuca treinta y uno, y Santos con treinta. La liguilla en este momento, más bien, eh, el repechaje. Tigres contra Necaxa, Toluca contra San Luis, Chivas contra Puebla, y León contra Cruz Azul. De esta manera, hay tres eliminados, Jaguares, Mazatlán, y Pumas todavía tienen chance, y están eliminados, Cholos, Atlas, y Querétaro. La situación en el torneo da oportunidad a que haya partidos muy dramáticos, y los va a ver dentro de una semana, porque acuérdense que esta semana es de selección nacional, y no tendremos partidos, más que dos, el Puebla Pumas, y el Lecaxa Mazatlán, uno de la fecha dieciséis, que es el único que nos adelantó, y otro que se nos había quedado colgado. Entonces, así las cosas, se está acabando el campeonato, para la mayoría queda un solo partido, que se juega dentro de una semana. Ahora bien, el clásico. Fue un buen clásico, fue un clásico que estuvo animado, fue un clásico que tuvo sus emociones, y que en lo particular, no creo que haya sido un robo, no creo que el árbitro haya sido definitivo en el partido. Creo que lo que fue definitivo en el partido, fue que América fue más contundente que Chivas, que supo definir dos jugadas, y Chivas no lo alcanzó. No le alcanzó, hizo un esfuerzo, lo intentó, compitió, pero no le alcanzó. En Guadalajara se dicen robados, y es una palabra que francamente no creo que en este caso caiga bien. La polémica está en ese gol que dicen que entró, que no entró, en esa acción que saca Memo Ochoa. No hay una toma convincente para decir sí o no. Las fotos, una imagen de un lado dice que sí, la imagen del otro lado dice que no, las cámaras están ahí colocadas, pero si vemos una dice sí, la otra dice no. El árbitro, en estos casos, tiene que marcar lo que vio él y su juez de línea, que debe de estar en línea, con la raya, en ese momento. Ellos dicen que no entró la pelota, y en este caso, que nos quede claro, como en el fuera de lugar, el VAR no puede intervenir. Ricardo Canena decía, ¿Por qué no la checó? ¿Por qué no la checó? Porque no es por reglamento. Eso y el fuera de lugar no se checa. El VAR analiza, ve técnicamente la jugada y le dice al árbitro, ¿Sabes qué? Entró, gol. ¿Sabes qué? Fuera de lugar, no gol. Así, así son las indicaciones en este tipo de jugada. No es de apreciación, es una situación reglamentaria que el balón tiene que pasar totalmente la circunferencia, su circunferencia a la raya. Si no hay una imagen convincente, si no hay una imagen determinante, no se puede marcar gol, y este es el caso. Y eso la gente de fútbol lo sabe. Siempre habrá polémicas, hace muchos años en otro clásico, y esto platicado con Osvaldo, que era el portero de las Chivas, y con Gilberto Alcalá, que era el árbitro del partido, me tocó narrarlo, hay una acción donde el valor entra. En las repeticiones que vemos, esto no había VAR, yo en la narración digo la pelota entró, porque era muy clara por la imagen. Sin embargo, el árbitro dijo no, para mí no. Y ya platicando con ellos, Osvaldo ha aceptado que la pelota alcanzó a pasar y que él reaccionó rápido. Y Alcalá dice, ya viendo la televisión, pues sí, sí entró. Y en ese momento el resultado fue a favor de Chivas. Hoy es en contra. Entonces entendamos que hay veces en que es a favor y hay veces en que es en contra. Pero no es un error por sacar ventaja. Ni modo. Creo que finalmente América fue mejor y ganó. El penal no tiene ninguna discusión. A lo mejor lo que podríamos discutir, pero es cuestión de criterios, es el gol de Chivas. Porque apenas le anularon uno a Barragán del Puebla, cuando el defensa de Tigres le da la pelota y él estaba adelantado, anota. Dijeron que el gol no podía ser válido a pesar de que venía la pelota de un contrario. Porque el reglamento así lo indicaba. Porque no fue un intento de dársela, sino fue simplemente producto de la acción. Acá también se da una jugada en que el jugador del América peina, está el jugador de Chivas adelantado, mete gol Calderón, y aquí sí lo dan por bueno, que lo revisan. Y decían, ¿qué revisan, qué revisan? Revisaban eso. No solamente se vean empujón. Si realmente incomodaron o no al jugador del América, y a cuestión de criterio, ¿verdad? Y como es fuera de lugar, no lo va a revisar el árbitro, y entonces determinan que es gol. Repito, esto es cuestión de criterio. Si usted quiere armar polémica, puede decir, ¿por qué no es lo mismo? Aquí chocaron, aquí saltaron. En fin, lo puede hacer. Pero la verdad es que contó el gol, y América ganó dos por uno, y es el líder general de la competencia, y está a un triunfo, o a un empate, que del Monterrey, para ser líder general del torneo, con una racha muy buena, que se sigue alargando, que sigue siendo de partidos sin perder, ya no de victorias consecutivas, esa albón la pudo llegar a las doce de Cruz Azul. Y ya que tomo a Cruz Azul, pues qué gusto me da por el Potro Gutiérrez. Un técnico mexicano, con Marcos Sánchez de Acuta, con el Potro, con su conejito Pérez, ahí trabajando con ellos, grupo de jugadores futbolistas mexicanos, que están trabajando seriamente, y que lo están haciendo, y que han logrado más triunfos de los que nadie esperaba, y nos ponemos a pensar, de veras, necesitamos a veces a gente como Aguirre, que venga a trabajar al fútbol mexicano, y no le damos chances a los nuestros, pues ahí está Cruz Azul, que se metió a ese terreno juego en su universitaria, que tantos dolores de cabeza le ha dado, que parece su bestia negra, recordarán los marcadores, usted mejor que nadie, pero Cruz Azul lo logró, sufrió, sí, pero lo logró, y está metido en este momento en la repesca, sería rival de León, en este momento, y puede todavía mejorar. Vamos a ver cómo le va en un partido difícil, con el cual cierra el campeonato que es contra Chivas. Así que todavía Cruz Azul tiene algo, el que creo que ya no tiene casi nada es Puma. Tiene, sí, dos partidos de la gran posibilidad, porque con sus catorce puntos, puede sumar veinte, y entonces podría alcanzar a San Luis, o al Puebla, siempre y cuando estos no sumen, o el Necaxa no sume, que son los que menos puntos tienen, pero si este equipo suman, aunque Puebla sume, digo, aunque Pumas uno está afuera, y es un verdadero fracaso lo de los universitarios, que algunos colegas decidieron decir que podía ser campeón este año. Creo que faltó un poquito más de análisis, y no de Dani Alves, sino de las otras contrataciones, y de quienes se fueron. Jugadores muy importantes, sobre todo, Talavera, y no es que su arquero lo haya hecho mal, pero la personalidad, la presencia, el liderazgo se resiente, y se resiente mucho. Pero pues así las cosas. Toluca sigue sin lograr ser un equipo contundente, y sigue dejando puntos. Monterrey firme y tranquilo, con la ayuda de sus defensas. Por cierto, un abrazo a Víctor Manuel Bucetich, y qué crítica más grande quiero hacer a todos aquellos que tienen un micrófono, que tienen una red social, y que dicen mentiras, a más no poder. Hoy en la mañana, escuché, le dio un infarto a Víctor Manuel Bucetich. No sean así, no sean malos. ¿Saben lo que provocan entre la gente con esas noticias? Caray. Increíble, de veras, cuando lo único que tuvo fue una baja en la presión, que fue atendido rápidamente, y que lo llevaron por seguridad, y a las horas abandonó el hospital. De hecho, al momento de estar yo grabando este comentario, les digo que está tranquilo y está bien. Hablé con su hija, con su muero, y está bien. No pasó nada, no fue un infarto, no fue nada de ese tamaño, nunca estuvo en riesgo su vida. Tranquilos, por favor. No me, no, no, no digamos esas mentiras, no digan noticias así, sin confirmarlas. En verdad, qué coraje me da esto. En fin, Santos seguro, Santos bien, sigue sumando, León aprovechó la visita del Querétaro, que lucha, pero no le alcanza para más. Pachuca firme también, retomando, después de una derrota, para ponerse otra vez camino y asegurar su puesto entre los cuatro primeros, y Xolos, qué desgracia de Xolos. Tuvo una media temporada buena, y parecía que Xolos, inclusive llegó a estar entre los cuatro primeros, y hoy, Xolos otra vez está eliminado en lo más bajo de la tabla. Qué cosa la de este equipo. Qué manera de desaparecer prácticamente en el fútbol mexicano. Eliminado otra vez Xolos. Bueno, señoras y señores, es semana de selección nacional, vamos a ver cómo les va trabajando una semana, porque juegan hasta el sábado, y la presencia de jugadores que no van a poder jugar, como Alexis Vega, que llega tocadón y que necesita descanso, a lo mejor juega el martes. Fones Mori nada más va a estar en el grupo, Romo igual, Raúl Jiménez lo mismo, en fin, Jorge Sánchez lo mismo, no pueden tener acción por lesiones, pero van a estar juntos, van a trabajar, y aquí es importante señalarlo, que va a haber entrenamientos, y se van a hablar, y se va a hablar, y se va a trabajar funcionamientos. ¿Qué quiere el técnico? ¿Cómo perfeccionar lo que se ha hecho mal? ¿Cómo mejorarlo? Y eso es importante, van a tener una semana. Hace mucho tiempo no lo tenían, y ojalá le sirva al técnico nacional y a los muchachos para encaminarse, y ojalá lleguen resultados positivos, porque al menos yo, yo sí quiero que le vaya bien a la selección. Entiendo que no ha estado bien, lo entiendo perfectamente, y caramba, este, yo no me alegro que le vaya mal al Tricolor. Si lo critico, si digo que no está en su mejor momento, si digo que no se ha visto bien, pero quiero que mejoren, y confío en los jugadores. Ojalá se logre. Por otro lado, las selecciones se van juntando, se van haciendo cosas, Messi ya está con su selección, Lewandowski ya está con su selección, gente de diferentes equipos que se juntan, Cristiano Ronaldo, es Mbappé que llega con su selección de Francia y dice, yo no me tomo las fotos que se van a tomar todo el grupo, porque es para una casa de apuestas, porque es para publicidad que yo no me quiero ver mezclado con eso, yo no me tomo las fotos con la selección. Cuidado, el problema de Pogba, que tiene creo que el hermano ya en la cárcel, estas diferencias del señor Mbappé, esos detallitos van haciendo que los campeones se vayan desajustando. No olviden que en los últimos campeonatos los campeones del mundo se han quedado en la primera fase, y no por mal fútbol, por problemas internos, por desavenencias, por situaciones que han venido echando a perder los grupos. Cuidado, Francia. Y bueno, el nuestro es Argentina, ¿verdad? Y Polonia, y Arabia Saudita. Vamos a ver, repito, Messi ya llegó, mucha publicidad, cuánto vale la playera que traía, como siempre un ruido enorme al lado, alrededor del gran jugador argentino que pasa por un buen momento y que se está preparando para su mundial porque lo quiere ganar. Ojalá, ojalá nosotros le pongamos un pequeño alto en su camino, de este gran jugador, y como dijo Vela, ojalá se levante ese día con el pie izquierdo y no ande lo bien que él sabe andar. Es un poco de sarcasmo, un poquito de broma, cada quien deberá de rascarse con sus propias uñas y jugar bien al fútbol y en una cancha, en un rectángulo, donde la verdad es el que tiene la pelota en los pies. Y usted, como comentario, también tiene su verdad y vale mucho. Hágalos aquí, en La Pelota y en el Fondo. Nos encontramos en una semana. Gracias.